¡Hola Widi Holki! ¿Cómo estamos? Bienvenidísimos a este club de los mancos a esta tardecita de manqueo intenso, de manqueo brígido, de manqueo brutal. Para esta tardecita, ¿qué le tenemos pariente? Le tenemos, le tenemos. Vamos a estar jugando unos fornes con ustedes, vamos a hacer ahí sus dúos, sus tríos, todos con todos, todas con todas. Salen sus squads también, ahí vemos lo que vamos jugando, vamos haciendo rotación y si nos da el cuerpo, si tenemos las personas necesarias para poder jugar, también vamos a estar jugando Pokémon Unite. Qué cosa más buena, qué cosa más maravillosa, ¿sí o no? Oye, bienvenido a Nicochi, bienvenido al Juanito que andaba por ahí. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Qué estaban haciendo? Por ahí llegó la sub... yo estaba aquí haciéndome un tecito, hermano, y de repente esto sonó, se leó una alerta y dijo, la nani se suscribió. Así que donde quiera que esté la nani, gracias por esos 11 entonces meses de suscripción. Oye, ¿cómo estuvo el almuerzo? Que almorzaron, yo comí lo mismo que desayuné. Unos fitos con salsa, que fue de los más ricos del mundo. Pero, un manjar. ¡Uma delicia! ¡Uma delicia! Oye, ¿qué vamos a estar jugando ahora? Vamos a estar jugando Fortnite. Así que los que deseen participar, afírmense porque va a haber una turbulencia. Va a haber una turbulencia turbulenta. Ahora se acabaron. No me arrepiento de nada. Estaban tenerle buenos los tajarines. O sea, tampoco eran tajarines. Eran fideos. Por la chita. Eran fideitos. Fideitos con salsa. Estaban ricos. Yo tomé de 11 pan tostado con quesito cauda. Y también de esas uvas que están de moda ahora. ¡Uvas! Uvas que están de moda. Eso está locochón. Tomando 11. Bueno, el pariente está en verano así que se entiende por viejo. Sí, pues está en veranito. Tomar 11 entonces con una frutita así. Sí. Se lo consigo. Se lo consigo, pariente. Oye, vamos a jugar Fortnite. ¿Quién va a jugar Fortnite? ¿Quién va a manquear? Hola, ¿cómo está, pariente Hachi? Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo está? ¡Epa, tío! ¿Cómo está, panayón? Sí, tienen varios nombres, pero las venden como uvas que saben a caramelo o algodón de azúcar. ¡Ah! ¡Qué locochón, eh! ¡Qué locochón! Loquísimo. Y me imagino que son terribles transgénicas, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te cacháis? Yo, dice Garicat, yo puedo jugar, dice Gachi, pero valiente presente ese primero, pues, oiga, ¿eh? ¿Cómo está usted? ¿Cómo nos encontró? ¿Dándonos visita? Conozcámonos mejor, pues, mejor problema un poquito, ¿eh? ¿Llega, llega, llega, llega con el paté en la mano? ¿Sí o no? Porque sí saben a chuche, sí saben a dulcecito. ¡Qué loco, ¿eh? Loquísimo, loquísimo. Soy de Colombia. Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. Oye, hablando de Colombia, hace tiempo que no vemos al Dixfer. ¿El Dixfer era de Colombia? ¿Cómo que hace? ¿Qué será el Dixfer? El otro día me comentó un un TikTok, así que de que está vivo, está vivo el Dixfer. ¿Qué será el parentito? Pura pega el Dixfer. Pura pega el parentito. Voy al Discord y al jugardo, ya pariente necochi. De Bogotá es el pariente Hachi. Aguante. Oye, nosotros jugamos acá, pero jugamos en equipo, que se sepa, ¿eh? Nosotros siempre jugamos en equipito, en equipito. Vamos, todos juntitos como hermano de la manito. Si nos matan o nos matan a todos, ¿eh? Así que si quieren jugar, participar, quieren participar, nada irse solo, a pegarse 20 kills, porque si quieren jugar solos, jueguen solos por mano, ¿eh? ¿Sí o no? Además de que los chillos que se van solos, nunca vemos, nunca vemos a los que matan gente, ¿sí o no? Cuando de repente se meten los tráejas así, se van solos. Dice, escriben en el chat, llevo 10 kills y de repente los matan. Y es como, nos dejó como uno a menos el pariente por mano. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? En cambio, si usted mata gente frente a la cámara, frente al streamer, las chicas van a decir, ¿quién es ese hombre? ¿Qué se saca de 10 kills? ¿Sí o no? Ahí, pues, enamora el chat. Me estaría tiburón. De Bogotá, yo soy muy compañerista. Aguante. ¿Cómo está el clima en Colombia? Colombia siempre se calora, ¿no? Por lo menos acá en Chilito, está terriblemente de lado, pariente. Hace frío, oiga. Estamos tomando tecito. Tomando mate. Por la chica que hace frío, oiga. Ya, vamos a jugar, vamos a jugar. Oye, iba a venir al Discord. Nicochi, que ya están en el Discord. Yo no estoy en el Discord. Ahora sí. ¿Cómo está Nicochi? Welcome back. Ahí sí, ahí se desmuteó. Ahí sí me desmuteé. Me tengo que mutear, porque de repente pueden pasar cosas, ¿sí o no? Se me olvida, se me olvida. Se me olvida de repente. Dejo el stream ahí mientras voy al tocador. ¿Quién sabe? ¿Sí o no? También iba a venir Caricat. ¿Iba a venir Caricat? ¿La vamos a esperar a Caricat? ¡Ole! Ya está. La vamos a esperar. Se debe estar pintando. Ya está, Carmen. ¿Qué era esto? Se debe estar pintando. ¿Cómo está la mujer más hermosa del mundo? No sé, pero yo estoy bien. Estoy bien. Ando en pijama de la huchita. Maravilloso. La matita está llenita. Estoy tomando tecito y fueguito. Estoy con el Michi. ¿Todo bien? Todo bien. Maravilloso. ¿Qué más puede ver uno de la vida? ¿Sí o no? Ojalá trabajo, pero bueno. Pasa amor. Pasa amor. Mi trabajo, claro. Vamos a invitar a Nicochi, entonces. Vamos a invitar a Caricat. Hola, pariente. Bienvenido, pariente. Luis. Gracias por el followcito. Se me movió Caricat. Ahí está, Caricat. Ahí está. Invitar al grupo. Ahí está. Listo. Listo. Yo creo que vamos a partir con... Vamos a partir con un trío. Vamos a partir con un trío. Y conforme se vayan sumando los chiquillos en el chat, que deseen ir participando, mientras también los van agregando, usen el comando IDEA ahí en el chatcito. La idea siempre es jugar en equipito. Siempre ir juntitos, compartiendo lo que vamos pillando. Vamos a dar preferencia a los que permanecen en el chatcito, a los que están ahí constantemente participando. Y así también evitamos que nos dejen así como la teja, como el puesto tomado, ¿cachai? Así que lo que deseen ir participando. Ahí es el pariente H que quiere participar. Me agrega mientras tanto. ID Wolframio Pitcher. Igualmente puedo usar el comando ID. Ahí me agrega sin problema. Y tiene que estar listo para la próxima. A la próxima le hacemos la entradita. ¡Wenardo! ¿Cómo estáis, cuallito? He volvido. ¿Cómo estuvo ese almuerzo, cuallito? ¿Qué comiste de rico? Yo me quedo unos fideos con salsa aparente que estaban así, pero maravillosos. Estaban, pero maravillosos. ¿Alguien está pidiendo bañado? Dame más para bañar, dice el cuallito. Mira, a mí no me aparece el chat. Hasta que ponen hola no me aparece. Tengo el filtro de hola. Es hermoso y desconocido. Bendito el plugin del filtro de Lola. Estofadito de vacuno. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Un estofadito. Estofados, cazuelas, mariscales. Carbonadas. ¡Rico, hermano! ¡Rico! ¡Rico! ¡Uma delicia! ¡Uma delicia! Ya te mandé solicitud. Ya aparente tú. Tienes que estar listo para la siguiente. Nosotros somos remancos. Así que... Esto se llama Club de los Mancos porque realmente somos mancos. No piensa usted que es falsa modestia. Es decir, ah, mira, Club de los Mancos. Y matan mil. No, no. No es falsa modestia. Realmente somos mancos. Pero nos divertimos. Si no te dicen lo, no te aparecen los mensajes. No, por lo menos en la pantalla de juego. ¿Cachai? Y si yo lo etiqueto, no te aparece el mensaje. En la pantalla de juego, no. En la pantalla de juego me da prioridad a los mensajes que son para mí. ¿Cachai? Ya tengo, no sé, buenas. Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches. Buenas. Hola. Oli. Hola. ¿Cachai? O sea, también voy frustrando vos. ¿Cachai? Y también, y también hasta cierto punto, los que desean interactuar, ocupan directamente el comando bot. ¿Cachai? Yo también me acostumbré a que ustedes usen el comando bot. Hola. ¿Cómo estáis, Varita? Bienvenido, Varita. ¿Cómo estáis, Varita? Siempre me sé que era modeste ese espanayón. Ahora, igualmente, siempre, siempre, uno lleva los modales por delante, ¿cachai? Por cierto, cuando llegan, no sé, gente balsa así como, oye, ¿puedo jugar? Oye, oye, agrégame, oye, oye, puedo jugar, oye, oye. Uno igual tiene su corazoncito, pues, hermano. Y además de que yo también tengo que cuidarlos a ustedes. Ustedes son una comunidad muy linda. Siento que el filtro de los modales es el mejor filtro del mundo que puede existir. ¿Cachai? ¿Cómo está, Pariente Cutral? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra, Parientito? Ahora, cuando estamos en Yuschatting, en Yuschatting yo leo todo, ¿cachai? Cuando yo pongo la pantalla grande, ahí los veo a todos, ¿cachai? Pero en el jueguito, sí, en el jueguito tengo menos rango de edición. Entonces, ahí tengo un filtro para ver los mensajes más importantes. ¿Cómo está, mi amorcito? ¿Cayo bien? Hola. ¿Cómo es todo ese almuerzo? Ahora nuestros homorrigos. Aquí hay escuditos, mi amor. Mira, ven acá. Voy. Mira, ahí está esa cosa para colgarse. Ah, el brazo. Sí. Parece que caemos bien, ¿eh? Mire. Pregúntame, viene alguien de la tirolesa. Ya, ¿dónde es que irá a matarlo? ¿Ah? Vamos, vamos a matarle. Ah, es suyo, tome. No importa, yo tengo otra. Está haciendo la misión. Me falta un rifle. ¿Cómo es, Nicochi? ¿Cómo cae en Nicochi? ¿Tengo un escudo de 50, Nico? No tengo los. Ahora me estoy... Ah, ya. Oye, no tengo rifles, ¿sí? Está haciendo un rifle, parece. Estoy escuchando gente. Ahí viene en Caricat. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la... Con la línea? Buena. Se pueden marcharme. Ah, está el otro. ¿Lo mató el otro? Lo mató el otro. Oh, ya, ¿viste? Había que darle espacio. ¿Viste, no? Yo no quise interferir. Falta uno, ¿sí? Se los pase a los dos. Yo creo que está por donde venía. Yo escuché también pasito. Al lodo, nada. Aquí está el desplazamiento de fetal. Ah, igual, igual interesante. Eh, ¿sabes qué me toca? Que están allá... Que el que falta está allá abajo. ¿Y si funamos? Voy. Mira, me voy a hacer como... Como que me voy, ¿ah? Me fui, ¿ah? Me voy. Así, ¿ah? Y entonces estoy acá a subir el otro. Me voy, me voy. Ya no estoy. Entonces el otro va a tomar la tirolesa. ¿Viste? No, el amigo arrancó. Tiene que ser el más cercano, viejo. Tiene que ser el más cercano. Hermano, yo sé que está allá abajo. No, no. Plot twist. Me reventaba este cachazo. Lo revivimos. Hasta el amigo. Si no se sale de la partida, lo revivimos. Es que ya era una partida fecada. Ya la partida fecada. No, no. No vino el amigo. No participó. El rifle que te gusta en plomo. ¿Ya? Yo le puedo llevar ese que... En verde. Ese que tira muchas pales. Sí, tengo rifle. Aquí me quedé con uno verde. Ya. Ahí te dejé. Este es plomo, sí. No sirve. ¿Quién cedió color? El amigo que... Que venía con los loquitos que mató a la cari, ¿vo? Y en vez de venir a rescalarlo... Fui a la zona. Sí, viene a la zona. Sí, la tormenta. Ah, ok. A ver, el que me gusta a mí... Ese. Ya, listo. Listo. ¿Qué más hay acá de bueno? La codicia. Eso es fusil. Me sirve. Pero aquí no pega tan fuerte. Ah. Menos mí. Aquí no pega tan fuerte. Eh, ¿te cuento un chiste? Ya cuéntame un chiste aparentito, a ver. No se fune ese, pero no un chiste funado, ¿eh? Hola, ¿puedo jugar? Gua, guasá. Ya. ¿Cómo está, pariente? Geldresal. Bienvenido. Vamos, equipo. Evo confío. Hola, Wolf. Aquí de nuevo. Pero en mi casita. Qué buena, parientito. ¿Cómo estuvo su mañana, parientito? Oye, mira, hay un bot acá adelante. Tenemos botcito, ¿eh? Viene tuyo. Y ahí es, pariente. Bonita, llena de corazón contento. ¿Ah? ¿Puedo jugar? Tendría que esperar un ratito porque está esperando... Tenemos finita para el juguito. Pero sí todos van a jugar, por la idea. Todos los que estén participando en el chatcito van a entrar, ¿eh? Una mañana aburrida, la verdad. ¿Por qué parienta, Gus? ¿Qué le pasó? La tarde fue más divertida. ¿Cómo una mañana aburrida? ¿Cómo son las mañanas aburridas? Lo que sería así como una mañana tranquila. Una mañana aburrida. ¿Qué le dice? ¿Un techo o otro techo? ¿Techo de menos? Un buen chiste, pariente. Un buen chiste. Me gustó. Me gustó. Sanito. ¿Ya no se ve el chiste blanco, por hermano? Se agradece el chiste blanco. Oh, esa de lejos, la de lejos, ¿eh? No, estos somos ricos. Toma, Nico, mirá. ¡Ah, hay furgueta, pariente! ¡Hay un pescaído! ¡Hay un pescaído! ¡Uy! Fui yo, sí. El lag. Eh, gracias por el furguito, pariente, Hildressan. Oye, ¿cómo no nos pidió pariente, Hildressan? ¿Dándonos visita? Además, que hay gente en bastión, ¿no? Pero ya hay... ¡Ojo! Yo creo. Vamos a zona, ¿no? Vamos a zona, ¿no? Sí. Ya se viene cerrando. Mira, salto de fe. Salto de fe. ¡Oh! ¡No, no funciona! ¡No! ¡No funciona! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Es peligroso! ¡Es muy peligroso! Por la chida. ¡Ay! ¡No tengo para curarme! ¡Oh! 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 ¡No tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡A la burger, pariente! Bueno, las intenciones eran... Eran buenas. ¿Ah? ¿De Chile? Buenas. ¿De qué parte de Chile, pariente? Yo antes era de... De Santiago. Después me fue a Valdivia. Y ahora estoy en la unión. Trotamundos. ¿Para ahora tenemos que ir a zona? A la burger. No me gusta mucho bajarse acá. Podríamos intentar ir por arriba. Por acá, mira. Hacia la izquierda. Y así también... ¿Ah, está la isla? ¿De dónde aparece la isla? A la burger. Acá hay un... Ah, volvemos. Todos los que están en el chatcito van a poder jugar. Vamos a ir haciendo rotación. Recuerden que si el equipo gana, el equipo defiende. Y si el equipo pierde, vamos haciendo rotaciones. Vamos a mantener... Vamos a mantener a nuestra invitada especial fija. Y vamos rotando ahí con los que estén esperando en el jueguito. A ver si me quieren agregar. Mientras tanto, usen el comando ID. Mientras tanto, usen el comando ID. Les va a aparecer ahí mi ID en el chatcito. Salto de fail. Salto de fail. ¿No están disparando? No, no sé. ¿Sí? ¿A nosotros? ¿Quién quiere morir? Ah, pero... Me ha parecido que se fue por abajo. Ahí hay gente. Vamos a tener que ir a buscarla. A ver, calmad. Vamos a hacer una distracción, Nico. Ya. ¿Dónde están los viste? Ya, por bien. Aquí. Ya, vamos a tener que ir a... Por atrás, por atrás también nos están disparando. Uh... Bajemos, bajemos. ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Tranqui, 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 tranqui. ¿Quién quiere morir? Se fueron. ¿Se fueron? Ya, se van corriendo, sí. Venga. Se disparan de atrás igual. ¿Por qué está la mesa de cagada de abajo? Hay uno ya. ¿Quién rene? Pero ahora está en el árbol todavía, Nico. ¿Qué pasó ahí, hermano? Oye, lo que pega a ese bote, hermano. ¿Cacharon lo que pega a ese bote o no? Es horrible. Hermano, es horrible. Es horrible. Oh, ¿qué pasó, Nico? ¿Cómo está ahí? No sé por dónde me estás disparando. Voy a tirarme, voy a tirarme. Tira, tira, tira. Tira, tira. Voy a mandar el bote a... No tengo idea por dónde me llevaron las balas. Voy a mandar el bote a revivirte, Nico. Gracias. No, están aquí conmigo. Ya, ya. Tranqui, tranqui. Ah, ahí tienen la escopeta explosiva. Ya tengo las dos tarjetas, ¿cierto? Oh, me pegó el mazo de daño, hermano. Ah, me lo pegó, viejo. Me lo pegó, hermano. Me lo pegó. Bueno, la primera, como dicen por ahí... Sí, el calentamiento. El calentamiento. Oye, ahora vamos a ir rotando con los chicos que están esperando en el chat. ¿Me atenta nada? No, no pasa nada. Estamos jugando de chill. Ya. Tengo en la fila al pariente Yachi y tengo a Gildrezan. Yachi está listo. Yachi, ¿are you ready for the action? Esto es como consultorio, ¿eh? Nosotros les vamos llamando, hermano. Te envíes solicitud. Ya. Yachi está esperando. Y después entra Gildrezan. Tienen que estar listos, ¿eh? Tienen que estar listos para... Cuando terminamos la partida, ustedes entran. Tienen que estar ready. Hola, ¿cómo están, mi amigo? Estamos bien. Para el intervalo. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está el corazoncito? A ver. Solicitudes. Aceptar todas. ¿Quién es Messicar? ¿Y quién es Dunke Cap? Para identificarlos. ¿Aceptar solicitudes? Sí. ¿Cómo elijo eso? Se le puso que sí. Ah, listo. Se buggeó. Lo aceptó, ¿no? De una, entonces. Aceptar. Ya. Yachi. Yachi es Dunke Cap. Ya. 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 Yachi está de primero. Yachi está esperando entrar. Entonces vamos a esperar a... A Yachi. ¿Cómo se llama Yachi King? Dunke Cap. Dunke Cap. Dunke Cap. Dunke Cap. O es diferente. ¿Por qué no me aparece acá? Ahora déjame actualizar. A ver, a ver. ¿Es de PCN o de Picker Parente Dewey? De repente cambian, por viejo. Cambian cuando no lo aceptan. Porque acá tengo... ¿Quién es Mike Denny? ¿Quién es Baboso? ¿Será alguno de esos? ¿Parente Yachi es Baboso? O sea... Soy el Mike Denny. ¿Parente Heldro? Usted va a la siguiente. Ahora estaba esperando Yachi primero. Entonces, ¿Baboso el pariente de Yachi? Sí. Ya. 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 Vamos entonces primero... Vamos con el pariente de Baboso. Chiquillos. Nosotros vamos juntitos. Siempre juntitos como hermanos. Si nos matan a uno, nos matan a todos. ¿Ya? Para la siguiente partida, hace rotación entonces el pariente Yachi por Heldresan. Y ahí, si va llegando más gentecita, vamos haciendo la rotación con el cuarto integrante. Para que estén en realidad y termine la partida, nos pueden meter en cualquier minuto. Así ustedes van entrando. Vamos, pues viejo. Vamos. Vamos a darle. Vamos a darle. Tengo una pregunta. Pregunte. ¿Qué son los Epic Rewards? ¿Y por qué tengo 145 pesos? ¿Qué es eso? ¿Dónde sale? Que me iba a comprar el pack de inicio. ¿Ya? Y, o sea, me lo iba a comprar, pero quería ver nomás si pasaba, no sé. Y me salía como en formas de pago, Epic Rewards, y sale que tengo 145 pesos. Ah, ¿van a ser tú? No sé, no sé. Oye, este tema lo puso Los Valdo. Recuerden que ustedes pueden poner canciones con su canje DJ Tukutita. Oye, empecemos, pues estamos todos listos, ¿cierto? ¿Por qué no jugamos creativos? Los viernes generalmente jugamos creativos. Jugamos el torneito donde usted se puede ganar una skin de 1500 pavitos. Eso es los días viernes. Tenemos que ser 20 si mínimo para el creativo. Me gustan los charros de Numaco, pariente. Son buenos. Me dan como sed. Me dan como sed. Oiga. Dígame. Y todavía el que gana la lauchita se puede llevar una skin, ¿no? Sí, pues. Obvio. Oye que sí. A mí también dice Los Valdo. ¿Te gustan los charros de Numaco? Son buenos los charros, hermano. Son buenos los charros de Numaco. Yo me fui a tapar a rato. Ya. Vamos equipo. Confío. Yo estaba haciendo misiones y tengo que matar 15. Igual donde caímos quedamos como al medio. Deberíamos nudos por arriba. Por arriba es muy peorita. Pero para la otra, para la otra. Yo dije que venía manca. No pasa nada. 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 Vamos bien, vamos bien. Vamos de chill. Ustedes saben que las partidas después de almuerzo son un poquito más lentes. Panayon dice Tío, el viernes pasado hizo esas privadas de Fortnite? Llegada la hora, lamentablemente no había gentecita para las privadas para este Panayon. Así que tuvimos que jugar Rocket. Pero cuando se ha dado se ha dado el eclipse se hace. Se hace. Vamos al laboratorio. Igual una skin de 1500 pavito entonces tiene que haber mínimo 20. Tiene que haber mínimo 20. Además que la laucha de menos gente no es tan competitiva. Tiene que ser de acto. Hemos intentado hacer la laucha de 6, de 8 de 10 incluso y siempre la ha ganado yo hermana. Entonces parece que estoy arreglado ya de 20 es más difícil ¿pocachán? Volví. Recién me tiré del bus. Oh, ¿se le había caído? No, justo me llamaron del super. Ah. Y les cortó así. No, no, venga. Estoy jugando. No, si contesté. Contesté. Que va a llegar antes de las 6 probablemente. Ya. Maravilloso. Sí. Aquí estaba todo como nunca. ¿Estaba todo? Buena. Maravilloso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo cayó el chiquillo? Súper bien. Súper bien. Vamos. Va cayendo alguien con el hijo. Ojo. Hola. ¿Cómo estáis, falopita? Oye, el falopita, viejo, se ganó el sorteo, ¿eh? ¿De delante es falopita, no? Ahí. Ahí, listo. ¿Quién está aquí? ¿Sinmigo? Sí, está aquí. Está esperando, que salga nada más. ¿Qué le gusta morir? ¿Está fuera? Sí, ya murió. Lo maté. ¿Quién lo remató? ¿Ah? No aparece uno de sorpresa. La tía, si está la tía. Ahí ya veo gente al fondo. Atentos. ¿Estás quemando la galleta? ¿Cuántos son? Era. Explotó. Ah, murió. Sí. Es un brillo único ácido, ¿no? Vamos. Voy a dejar esa cosita. No. No. No, la vendí. ¿Qué pasó? Me voy a hacer el sabueso, pero escogí otra. Eh, munición mediana. Dedos ligeros. Dedos ligeros. ¿Qué es de bueno? Oh, está la muragra. Ah. Con esto somos ricos. Hay escrito 50. Ahí. Y después nos tiramos unos packs. Ah, no, no. Estamos de pana. Puro daño, Nico. Puro daño, Nico. Ah. Voy a probarla para ver cómo es. Oh, está. Malarba. Para matar larvas. Sí o no. Oye, no había más temas en fila, ¿eh? No había más temas en fila. Así que ahora se viene DJ Wolframito. Voy a poner un tema, hermano. Voy a poner un tema. Ahí está. Para que maten con odio. Con odio. Yo veo aquí de bueno o nada. Voy a llevar el copo. Recuerden que si el equipo gana, el equipo repite, ¿eh? Si juega el ordenadito, si el equipo gana. Sí, el equipo repita. Aquí. Defiende. Defiende la corona. No hay una. Hay unos packsitos. Eh, ¿ahora están los funados? Están en bastión. ¿Cómo están de alma? Yo, que te super a tuper. Que deberían ir a matar gente, ¿no? Sí, que bien. Que super bien. ¿Podríamos ir a matar gente? Vamos a liar esa. Por rifle y plomo. ¿Y aquí qué vendían? Yo quemé todo, hermano. Ah, que se quemó hasta la máquina. Verdecito, hermano. Se quemó hasta la ma... Ah, no. Yo puedo verde. ¿Tú tienes el rifle que te gusta? Sí, morado. Cash. ¿La zona tiró rifles? Quedó uno verde, de hecho, ahí. Avancemos, avancemos. Sí, sí, es el de acá. Están, de hecho, están justo adelante, ¿eh? Vamos. Nosotros tenemos suerte. Y los matamos, y no nos muerimos, no sé. ¿A dónde saltamos acá? Acá, al lado. Yo también, ¿eh? Yo también quiero. Esa es buena para la misión esa de romper cosas. Cuando tenéis misiones de demolición, te vais con esa. Ahí en Bahía, en esas casitas que son como de madera. Te invitéis toda la... De cartón. Claro, te invitéis la primera... La primera... El primer piso. Y después se caen sol, hermano. Entramos por bastión. Mira, escucho tirolesa, ojo. Ya, vamos a subir a pelear. La tía Kari está peleando ya. Creo que es la... Creo que es la FUNA. Por acá. El Spider, bueno. Cayó, cayó, cayó. Otro bala. Ay, tenía 200 balas, la amiga. ¿Qué? Viene de aquí, po. ¿El último hospital tiró? No. ¿O quedó en cuatro patas? No, quedó en cuatro patas. Eso no ha FUNAO, ¿eh? Podríamos ir a FUNAO de nuevo. Tiene que estar el otro. Tiene que estar acá adentro. Aquí también hay para FUNAO. FUNAO, FUNAO. Tiene que andar por acá. De hecho, yo creo que iba a ir a buscar la tarjeta. ¡Volviste, Osvaldo! ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Uy, se rompió solo, me lo rompieron. ¿Qué pasa? ¡Cache, pariente! ¡Va pasando el parito Osvaldo! ¡Cache, pariente, por ese raidazo! ¡Agradecido, pariente! ¡Molto, gracias! Vamos a spamear la pelota. ¡Esta, quien está, pues! ¿El FUNAO arrancó? Tiene que haberle dicho... ¡Ah, me aburré donde... ¡Pasan puro...! ¡Pasan puro perdiendo, hermano! ¡Me aburrieron! ¡Puro que mueren! ¿Sí o no? ¡Puro que mueren! ¿Quieren una caricata, acaso? ¡Jajaja! ¡Escopeta! ¡Pistola! ¡Pistola! ¡Buena! ¡Ah, hay un azulito! ¡Cuál! ¡Ah, jajaja! ¡Ya no hay! ¿Y el FUNAO? ¿Hoy podríamos alcanzar a abrir cofres? ¿Mientras que tenemos un minuto? ¡Mira, acá hay muchos cofres! ¡Apracen de loter, chiquillo! ¡Con esto somos ricos! ¡Ahí están los botes acá, mientras no les peguemos! ¡Peguémosle! ¡Ah! ¡Vual hay bala! ¡Y podemos hacer la bóveda! ¡Adcansaremos, ¿no? ¡Tenemos 40 segundos! ¡Intentémoslo! ¡Ya! ¡Äh! ¡Vamos! Me falta el jefe ¡Vamos hasta el jefe! ¡Ahí lo mataron! Vamos, vamos, vamos hasta la boveda ahora, eh Tienen que agarrar la cosita, pues La tarjeta Acá al frente Vamos hasta la boveda, al frente, y vamos Y para la tarjeta, Nico, te muestra dónde está Ah, cierto, efectivamente Mira, ya llegamos Ay, el paletito nos llevó A ver Aquí hay juguitos, po Hay juguitos, po, ¿cachai? Le llamo unos juguitos, le hacemos de panas, po Con estos juguitos somos ricos Mira, está esa moradita ahí Maravilloso, po Mira el juguito, me voy Viene de la zona, viene de la zona, no tenés que irnos, eh Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vámonos, vámonos En la mesa del rincón Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo Venga la escopeta, no me gusta esa ¿Y esta? Sabueso, ya Esa pere que está buena, la del sabueso, eh Venga, hay un tunazo Y queda marcado para siempre ¿Vamos a ver si? No, no para siempre, pero Pero apaña Hay disparos acá Deberíamos Intentar rodear Vámonos por el hielo Vámonos por el hielo y llegamos allá al punto amarillo Si pillamos gente los pillamos por atrás Acá están peleando Los ve? Mátelos A ver Si los veo Están arriba o abajo? Abajo Cayó uno Murieron Que? Allí hay otro Allí hay otro Otro equipo Tengan cuidado Debemos desplazarnos al otro extremo Al otro extremo Quedan 30 segundos Muámonos Muámonos Están peleando Tenemos que intentar llegar al otro extremo Antes de que se empiece a cerrar la zona Van a bajar Ya uno 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 Más Ya Ahí explotó Piñata Vamos Tres segundos A ver Se logra Se logra Se logra Cuesta mantener los equipos juntitos Acá tenemos una torre Estamos de panita Cachai Vamos equipo Confío Aquí además que puede haber gente Y no había No están loteados Viste? Mira Maravilloso Ya que mismo tenemos para volar después En el caso extremo Aquí tenemos para volar Aquí esperamos que el cambio suena nomás Por viejo En esto no pasa nada Los gatitos Nos irán muy lindos vestiditos Usarán sombrero y zapatito Un abrazo Un abrazo Un abrazo al pariente Podemos volar Volamos Y Allá mira Esa es nuestra nueva Próxima zona segura ¿Están ready? Aquí podemos volar Yo salté Yo salté Ahí sí Se alcanza a escalar Por el borde de la puertita Sí Mira Vamos a volar ahí A ese puntito Arriba ahí ¿Ya? Vamos Si vemos que está en el camino Agarramos altura Los matamos nomás Agarramos altura Agarramos altura Los matamos nomás Ya Los que matamos delante Tienen hartas balas Guante Este guante acelerador A ver ¿Qué hace? Guante dura Ah O sea Podéis desplazarte Lo que queráis Realmente ¿Eh? No tiene como O sea Son 30 usos ¿Cachai? Ay Pero no tiene Cooldown Ahora sí Ahí me agarró un cooldown Ya Igual está locochona Ahora voy a dejar No es como De mis favoritos En todo caso Bien equipo Bien equipo A ver Y ahora Ese borde Ese borde Y ahí nos empezamos A mover con la zona De ahí estaríamos ya Van a ser Las últimas zonas Eso es tan alto ¿No? Aquí ya nos va a juntar Quedan Siete equipos Es como nuestro fuerte Claro Lo que va a ser Para ir Tú ya lo explicaré Lo que jugamos nosotros Yo soy Yo soy el estratega ¿Cachai? Siempre encontramos Buenos lugares Ya vamos a tener que matarlo Pegamos buena posición Y después peleamos ¿Cachai? Ahí abajo están Murió el tiro Murió el tiro Ya Va a haber que hacer El aguante chiquillo De disparos también Te tenemos de mirar En este pueblo No más Daré los techos No más Te tenemos de mirar La zona va avanzando Para acá arriba ¿No? Nos sirve ¿No? Sí ¿Tenemos altura? Oh sí Sí Deberíamos quedarnos En la cajita de arriba Vamos No, no Mira Ahí tenemos ese cerro Ahí estamos Pero de pana Buenas cabros ¿Cómo están? Acá de revivir gente Ahí Nos vamos a topar Con gente ¿Cómo está Para ahí TvPX Pro? Ah Claro Tenés razón Y ahí están zonas Ahí Sí Allá Allá deberíamos ir Sí Por el bordecito Sí Con espalda La zona Lo más seguro Bien Gracias Bien 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 Voy a ir ahí en el corazón Con... Ah la burger Ah la burger Pariente No Hay que devolverse Hay que devolverse Y más allá Ahora sí que son los últimos Viejo ¿Cuántos quedan? ¿Quedan 5 equipos? ¿15 personas? Ahí están disparando ¿Hay una grieta ahí? No ¿Qué es eso? A ver Sí ¿Una grieta? ¿Podríamos movernos por acá? Vengan 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 ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está la tía? Esperamos No nos disparen Todo piola Eh... Caímos derechamente ahí nomás Pues viejo Ahí El punto amarillo ¿Están ready? Vamos Sí Vamos Tenemos que caer nomás viejo Dragula En la casa A ver el techo Ah estamos fuera de zona acá Ahí hay gente Está un disparo Está un disparo ¿Se lo puede pegar? Vaya 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 Están todos aquí Uno abajo No Vándo se me coló ese Vamos Sí Vamos Cuidado Nico Cuidado Nico Ayuda Ayuda de los fuertes dejé la moradita ahí hay que dar lo último, ojo, y son menos ya, vamos a tener que labirarnos más chiquito son lo último nos ataquemos en bloque, si, tratemos de no no esperamos, no esperamos se nos pide en deltura, ahí está, 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 marca, marca en la puntera, ahí nos quieren tirar un con óptimos oh, lo mataste, lo mataste vamos, pariente, rushé, rushé, rushé tiene uno abajo vamos viene equipo tremendo viejo, tremendo hermano llegó al supermercado, vengo al tiro que mejor que mejor, tremendo tremendo oye felicitaciones al pariente yachi que en su debut en su debut hermano va, se saca un victorión estas cosas no se ven siempre estas cosas no se ven siempre juego de pan aparentito felicitaciones recuerden que si el equipo gana, el equipo defiende así que vamos a mantener el equipo para la siguiente ronda, así que puede seguir jugando lo mismo para Nikosti, lo mismo para Karikat recuerden que si el equipo gana, el equipo defiende oye, vamos a poner sus temones que estaban pendientes el pariente Osvaldo ha pedido una canción y me falta también una de el Skull si usted quiere poner sus temones puede usar el canje DJ Tukutita y ahí se los vamos poniendo oye, bandolero oye, mientras, mientras, mientras eh llegue a Karikat yo voy a estar en el tocador vengo enseguida, enseguida, enseguida y a la vuelta nos vamos con la siguiente partidita vengo al tiro, al tiro bye bye Gracias. 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 Ya, hemos retornado, hemos regresado. Llegó el super pariente. llegó el super, ustedes van al super o compran por internet hoy tenemos que esperar un poquito porque viene al tiro Karikata Karikata está ordenando lo que llegó pero la va a ser cortita tengamos paciencia tengamos paciencia oye esto va a dar la partida si o no oye a los chicos que vengan llegando que jueguen Fortnite, les comento que tenemos nuestra Launcher League, tenemos nuestro mapa está ahí el código si usted lo practica, usted se lo aprende cuando venga a participar, si logramos juntar 20 jugadores al mismo tiempo se celebra la Launcher League y se disputa una skin de 1500 papitos, hay una skin de 1500 papitos uno se compra literalmente cualquiera ¿cacharon que está Terminéctor ahora? ¿verdad Terminéctor es parinto, no? si, de hecho creo que uno de los objetos tiene la canción en esa pulenta a ver creo que el camión la burla del camión es el camioncito la burla del camión si, si, está a ver ese, Persecución lo maneja Bainaline mejor, que mejor aunque soy mejor con esta canción que buen tema Drácula ¿quién se pidió? ese es el escuayo que buen tema de sacar este escuayo me siento me siento de 15 nuevamente nuevamente de 15 volvió ¿cachai que va mira queda de pana con esta canción de fondo ¿estamos ready? ¿vamos? ahora sí oye, esto era la partida el parenteto se acopló perfectamente al equipo fue maravilloso ¿sí o no? ¿sí o no? de nacimiento era un miembro de la Uchatín desde que nació y él no lo sabía ¿cachai? ¡buena pariente! ¡benvenido pariente! ¡papi Mickey! gracias por el folucito ¿cómo nos pilló? ¿cómo nos encontró? ¿desde dónde nos visita? esta filete esa esa skin de de Optimus pero la que está desgastada la que está desgastada ¿ah? esa está virgida ¿a qué nivel hay que llegar para sacar esa? ¿eh? ¿como la primera parece? la primera parece no sé como a 120 mmm esto es como la estafa telefónica sí ¿por qué me quiere estafar? ¿por qué nos saluda como la gente? oiga preséntese pues que era yo yo soy yo soy yo soy mentalista yo soy adivino ¿cómo está compadre? estoy bien parentito dándonos visita vamos a laboratorio vamos a laboratorio laboratorio es una buena zona para caer así piolita tiene bola pero no hay cristal claro qué buena es Santiago puente aguanta puente alto hermano vamos vamos equipo confío yo confío yo confío yo confío yo senté bobia en macul parentel maculiano de corazón por qué no nada iba a decir por qué Nico no sale dorado porque no no llega a nivel 100 claro claro estoy chiquito está chiquito recién como de nivel 110 parece que ya empiezan a a ponerse dorado ¿no? no del 100 del 100 parece del 100 yo veo a la cari roja ¿qué? oye cayó gente ahí ojo hay gentecita mira están con el parentito yachi ojo cuide ese pariente no vamos a buscarlo calmado no vamos a vengar no vamos a vengar viejo no y de hecho se van a armar porque tienen ventaja numérica así que vamos a tener que que muernos rápido chiquito ¿salís técnico? si me bajé a un ¿bajaste a uno? a uno de los que venía para acá vamos a hacer el rifle hermano vamos a hacer lo posible ¿eh? yo confío ¿cómo está la Blue? bienvenida Blue ¿cómo se encuentra? ¿cómo está usted? ¿y del otro equipo se bajaron a cuánto? se bajaron al parentito hay que ir a buscarlo el otro equipo sale hermano sale está arriba está arriba oh atrás escopeta si está atrás está escondido cuidado son varios ¿están todos los equipos aquí hermano? ¿ nos sentamos a todos los equipos? ¡ nos sentamos a todos los equipos acá! oh me voy me voy Oh, no, son varios, son varios, no, está abrigido, no. Acá hay otro, acá hay otro. Voy a conquistar moribundo. A ver si con eso alcanza verlo. ¡Oh, no tengo balas! Yo decía, ¿por qué no le dispara, hermano? No tenía balas. ¿Cómo está ahí, Nico? ¿Queda más gente o no? Sí, queda uno que nos pichó a los dos con una escopeta por el interior. ¡No, Nico! ¡No! Se quedó mi tarjetita, ¿sí? La tarjeta del Nico. Calmado, calmado, el otro está acá, po. ¿Vamos si lo vamos a matar, hermano? ¿Morimos todos o...? Está ahí adentro. Sí, está ahí, se escucha, se escucha. ¡Oh! ¿Dónde estaba? ¡Estaba arriba, mira! ¡Me la hizo! ¡Me la hizo! ¿Cachaste, no? ¡Me la hizo! ¡Me esperó! ¡Me esperó! ¡Está bien, está bien, está bien! Tuvimos una mala caída, po. Tuvimos una mala caída. Tuvimos una mala caída. Oye, había fila. Había fila. Estaba un parentito esperando que se llamaba... se llamaba... Jack Daniel. Ah, no, mentira. Blue Label. No. ¿Cómo se llama el parente? Eh... Se llamaba... Se llamaba... Así como... 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 Yeldresan. ¿Está Yeldresan o no? Se aparece el esodo del puestito. ¿Está Yeldresan o no? Eh... No está, po. Ya. Vamos por otra, po. Vamos por otra. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Devuelve. Se perdió el puesto de Yeldresan, eh. Esto es como consultorio, hermano. Si no están ahí listos para la acción. El show debe continuar. Show must go on. Ah. Mire, le speak in English. Ese parente le pone listo, jugamos, eh. Estamos de panita, Blue. Estamos de panita. Aquí está. Está al lado, ¿no? Está al lado del planeta, oiga. Oiga. Oiga, parenteita. Rob Zombie. No, pero esta no la cambio Esta no la cambio ¿Cómo está la parola, rica? ¿Usted es la de rica? Aquí está la parola ¿Cómo está la parola? ¿Cómo están ahí en el chat? Llegó la leña Llegó la leña Oh, chillo Les voy a pedir un minutito Tengo que ir a recibir un pedido Vengo enseguida, enseguida Ahí me entra en mi coche Les voy a contar un chiste En un par de minutos Un par de minutos